El Tribunal Supremo Electoral jamás ha hecho eso. Denunciamos públicamente este atropello, este robo, este asalto que realiza el Tribunal Supremo Electoral. Y la vergüenza tiene nombre. Seguimos conocidos por medios de prensa, en la última parte, en la última hoja, constan temas muy interesantes. ¿Cuál, por ejemplo? Dicen, se establece disidencia del vicepresidente del órgano electoral, expresamente, o sea, él no estaba de acuerdo. Por otro lado, encontramos que dos vocales tienen un voto llamado ampliato. Es bastante extraño lo que menciona el vocal Tawichi. Porque nos dice, en esta parte, la vocal San Martín dice, de voto aclaratorio. Ahí ha sido el término que hoy están esperando, que se respeta la decisión del tribunal y manifiesta que la sentencia invade sus competencias un poco más. Tawichi dice que es de voto aclaratorio, no disidente, y se respeta, dice, la decisión de la pena, salá pena, pero espera que la sentencia es atentatoria o las específicas funciones y atribuciones. Han tenido estos dos vocales la cobardía de no ser disidentes. Tampoco firma el presidente del órgano electoral. En buenas cuentas, estas dos personas, y acá ya San Martín, Tawichi y Tawichi, el vicepresidente y el presidente del tribunal electoral, no estaban de acuerdo con la resolución. Pero, en minoría, sigamos legítimos la decisión, firman todos, firman los demás. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Que este auto, que se le ha llamado así, el auto número 22, que va a 20, 24, no es una decisión legítima ni legal. ¿Por qué? Porque el reglamento de supervisión a este tipo de eventos se establece en el proceso 15, los siguientes. La sala plena del tribunal electoral correspondiente en consideración al informe técnico de supervisión, que en este caso no hay, porque el informe es negativo. O sea, no hay informe técnico. Ojo, y este es un reglamento vigente. Y sus antecedentes determinarán su aprobación mediante resolución. Esta no es resolución, señores. Este es un auto, que es diferente a una resolución, jurídicamente hablando. Y le han llamado auto de ejecución de la sentencia constitucional. No han tenido los pantalones de sacar una resolución. La valentía de hacerlo. ¿Por qué? Claro, el reglamento les pide resolución. ¿Y qué más dicen? En instruir a la Dirección Nacional de Estudios responsables, la publicación de la resolución. O otra vez habla de resolución. ¿Este auto es resolución o no es resolución? No es resolución. Es una decisión interlocutoria. Y lo que se pide para el registro es una resolución definitiva, una decisión definitiva a través de resolución. En consecuencia, en categoría de resoluciones jurídicas, la resolución extensiva y el auto está debajo. Este instrumento no tiene un valor legal, como se dice el propio reglamento. El estatuto, a las tres organizaciones, pues sus dirigentes principales tienen que estar militantes legalmente inscritos. En los dirigentes que están ahí sin bases, de los tres, dos no son militantes. A veces militantes de la UCS, de otros... Entonces, ni siquiera cumplen eso. El segundo, el estatuto dice, estos dirigentes, los fundadores, que participaron en la fundación, finalmente no son fundadores, participaron en la fundación. ¿Cómo es posible el Tribunal Supremo Electoral no respeta el estatuto que aprobó, no respeta la ley de la Constitución? Lo que ayer pasó es un secuestro, o es finalmente una proscripción del MAS y PSP y llegará a un genocidio político. Ahora el lucho va a proscribir al MAS y PSP.